El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos el proceso de elección de los representantes de los servidores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La máxima autoridad de la entidad debe comunicar esta necesidad al sindicato mayoritario o al más representativo de la institución. Antes de los 60 días, calendario de vencida la vigencia del actual comité. Esto lo puede hacer a través de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Excepcionalmente, la entidad estará a cargo de la convocatoria del proceso de elecciones en los siguientes casos, cuando no existe una organización sindical en la entidad. En caso la organización sindical a cargo del proceso no cumpla con convocar a elecciones dentro de los 30 días calendario de recibido el pedido o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles. En un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la fecha de la elección, la máxima autoridad de la entidad convoca a sesión para la instalación del comité electo y la elección de la Presidencia y Secretaría, la cual se realiza por consenso entre los miembros electos. De no alcanzar acuerdo en la elección de estos cargos, en dos sesiones sucesivas, la designación de la Presidencia se decide por sorteo y la otra parte asume la Secretaría. Es importante precisar que el desarrollo de la sesión de instalación debe quedar consignado en el libro de actas. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección Campañas de www.gop.p.com Con Punche Perú, Gobierno del Perú.